Con la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, junto al Centro Cultural La Moneda, conmemoraron el Día de Gabriela Mistral con una performance poética. ¿Qué será de Chile en el cielo? Pregunta anotada en los márgenes del manuscrito de Poema de Chile, fue un encuentro y una lectura no tradicional performática en la que se desplegaron lenguas y aristas de distintos orígenes, chileno, mapuche, sirio-libanés y palestino. En el marco del Día de Gabriela Mistral, Soledad Falabella, académica del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina y del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, convocó a las voces de María Buenuñir, Mabel Farías, Ana Archa y Elizabeth. La performance apuntó a la actualidad del pensamiento de Gabriela Mistral y a las lecturas posibles desde distintas partes del mundo. Gabriela Mistral fue una activista a favor de la paz y los derechos humanos y estamos rescatando esa hebra de ella y entretejiéndola con los problemas contemporáneos que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro territorio, por ejemplo, en Gualmapu, y lo que está también pasando hoy en el mundo con los niños y las mujeres en Gaza, donde están siendo bombardeadas familias, ciudades y masacrados en un genocidio. Entonces la pregunta es cómo abordar estos problemas tan dolorosos a la vez de conversar sobre la riqueza cultural y el lenguaje que nos permite hablar de lo importante para el país. ¡Gracias!